Hola amigo, mi nombre es Rosmino y hoy voy a pintar multicolor Ok, y voy a pintar acá Y los colores que te necesitas es rojo, blanco, marrón y gris Amarillo, rosado, verde, negro y azul Esos son los colores que tú necesitas y necesitas una brocha Y también necesitas una carta y eso lo voy a buscar ahora Voy a necesitar esto, una carta Primero necesita Maru Y Así, tú vas a ponerlo en el punto. Y aquí tienes. Gracias. 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 Y así como está. Aquí estoy dibujando un árbol. Y mira. Ahora estoy dibujando la rama. Ahora termine el cuadro. Ahora lo voy a enganchar. Así quedó el cuadro. Dilo en los comentarios si les gusta. Y like. Y compartan. Bye. 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 Bye.